Este 25 de noviembre, mujeres nicaragüenses participaron en la marcha contra la violencia hacia la mujer realizada en San José, capital de Costa Rica. Muchas de ellas eran jóvenes exiliadas que llevaron pancartas y volantes donde expresaban su pensar sobre los derechos de la mujer y la situación de violencia que se vive en Nicaragua. Aquí estamos marchando para saber que en Nicaragua estamos en lucha. Aunque estemos exiliados y exiliadas, seguimos siendo presentes y posicionando las desigualdades en el tema de derechos humanos. Y hoy decimos mujeres activistas independientes y activistas feministas presentes en el sororidad para que ya no se siga impunidad en Nicaragua. El mensaje que yo le voy a dar a la movida es que sigamos resistiendo y rompemos el ciclo de violencia, no nos callemos, no más violencia, basta ya, nosotros les creemos y todos les vamos a creer y nos vamos a acuerpar porque la mujer no está sola, ahora más que nunca las mujeres estamos acompañadas y juntas beseremos al machista violador. La manifestación de las mujeres transcurrió por una de las principales vías de la ciudad de San José y se dirigió al complejo judicial de la capital costarricense donde leyeron pronunciamientos, pintaron paredes y rememoraron a las víctimas de femicidio en ese país. Este fue un informe de República 18 para Voces en Libertad. ¡Gracias!